La única puerta que nos queda original es esta de aquí, que era la habitación del señor obispo. En la localidad Cincovillesa de Navardún se ofrecen visitas guiadas para descubrir todos los rincones que guarda este edificio, el Torreón, un lugar emblemático de 26 metros de altura que preside la imagen del municipio y del Valle de la Val d'Onsella. Este Torreón pertenece a un palacio episcopal, que es el palacio episcopal del obispo de Pamplona y lo construyó en el siglo XIII, aunque presenta parte de la tipología gótica del siglo XIV. El obispo de Pamplona se vino a refugiar aquí del rey de Navarra, que lo perseguía, vamos a decirlo así, y aquí, en Aragón, en Navardún, que era de su propiedad, encontró un lugar para construirse su nuevo palacio y así refugiarse. Aquí se instaló en 2011 el Centro de Interpretación sobre los Reinos de Aragón y Navarra, después de muchos años de esfuerzos de la Diputación Provincial de Zaragoza por conservar este patrimonio. En los años 90 la Diputación lo adquirió y hizo varios estudios y comenzó su restauración en el año 2000. Para el 2010 se musealizó, pero en 2017 la Diputación decidió abrirlo con un horario continuado. Un destino turístico dentro de la provincia de Zaragoza que ha sido escogido por algunas familias aprovechando la reducción en las restricciones de movilidad. Hemos aprendido un poco la historia de esta fortaleza tan impresionante que tenemos en Aragón, en la Mandolsella, y un poco la historia del valle, de la fortaleza y la historia de toda esta región. Aprovechando que han abierto Zaragoza y que ya podemos salir, pero estamos dentro de la provincia, hemos venido a SOS porque somos originariamente de SOS y hemos aprovechado y hemos dicho, ah, pues venga, vamos a acercarnos. Y hemos visto que estaba abierto y hemos decidido entrar para verlo y ha sido una sorpresa, la verdad. Estamos muy contentos de que se ha abierto Zaragoza y nos llegan visitantes que estaban deseando salir. Navardún y la Baldoncella es un lugar muy desconocido, incluso en Aragón. Incluso también en las comarcas de las Cinco Villas. Tenemos unas visitas que rondan los 1.500, 2.000 visitantes anuales. Una cifra que Navardún espera aumentar con la apuesta actual de los aragoneses por el turismo local. Música Música Música